Bueno, vamos a ver que tenemos aquí, esto lo vamos a poner aquí Esto, vale, esto no lo tenía que haber abierto porque era un mensaje directo ¿Dónde está? ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, aquí está Y vamos a pixelart, son las 10 en punto, así que vamos a bajar Hasta aquí, a ver cuál es el primero La 10, 0, 0, vale, aquí, lo siento, Vikira, pero te has adelantado un poquito Ha entrado demasiado pronto Venga, Tatok, un pepino mafioso Empezamos bien ¿Dónde fui de vacaciones? Pues he estado en Amsterdam He estado en Amsterdam una semanita Y no, no, ahora estaréis pensando, uy, uy, pues no, he estado visitando molinos, comiendo queso y cosas así Buenas Buenas Rey Grifin Davila, buenas noches Leonardo, buenas noches un random más combat random Buenas noches King Santi Buenas noches Hipernovarts Pues venga, vamos con Tatoks, con este pepino mafioso Hay muchas cosas interesantes en Amsterdam Como las escaleras, que las escaleras son O sea, como de 100 grados O sea, es una locura Los edificios son una locura Todo el país está por debajo del nivel del mar Está todo lleno de agua, los edificios están todos torcidos porque el suelo es pantanoso Bueno, hay un montón de cosas interesantes Aparte de lo que ya sabéis Venga, vamos a coger el lapicito Vamos a ver Venga Bueno, pepino Ahora me recuerda Hay un episodio, ¿no? De De Rick and Morty que se convierte en pepino O en pepinillo Si no recuerdo más Si no recuerdo mal Vale, el sombrero lo ajustaría más A la forma del pepino Si la cabeza le viene por aquí así Pues ajustaría un poco más el sombrero a eso Que le mandaría igual por aquí Para que se pueda leer mejor La forma del pepino La forma del pepino Me parece el título de la película Y así Igual habría que ampliar aquí un poquito Sí Aquí falta también Ahora me gusta más Y Claro, no sé Ahora no sé muy bien Qué tipo de sombrero que es Pero Tendría que cortar por aquí Al haberlo hecho más Más corto Y me da la sensación De que Cómo eran los sombreros de los gángsters A ver Vamos a hacer una búsqueda Porque me da la sensación De que se tiene que levantar por aquí Vale, ya veo O sea, está todo levantado Menos la parte de adelante Que está doblada hacia adentro O sea, hacia abajo O sea Pero es una doblez sutil Que esto sería Por aquí Y aquí se levantaría Porque aquí vendría de abajo Todo esto sería la parte de abajo En mi escuela hay un chico que dice que el arte del pixel no es arte ¿Usted qué opina? ¿Qué opino de quién? ¿Del chico? Es que no lo conozco También cree que la tierra es plana Y cosas así Con casos de este tipo Yo no O sea, si tú crees eso me parece muy bien Y ni me molestaría en discutirlo Vamos No lo intentaría convencer De lo contrario Porque es poco probable que lo convienzas Y seguramente lo único que pretende es Crear un poco de polémica Y hacer que la gente se enfade Entonces Lo importante es no darle demasiada importancia Y no enfadarse Porque seguramente lo que pretende es más bien que te enfades Que no Una opinión real fundada en algo Me está parpadeando todo el rato la ventana del chat Y me molesta mucho Gracias por las rosas No hace el efecto que estaba buscando yo El sombrero Este que quede como levantado del lado No se acaba de entender No sé si meterle un gris un poco más claro en todo el perímetro O si es que aquí tiene que estar Se me ha quedado muy bien Bueno, igual Un poco mejor que antes Sí que está Pero no acaba de ser Bien, bien Lo que yo me habría gustado Pero bueno Vamos a seguir con otras cosas Este cuello Lo habría echado ya para atrás Lo habría sacado un poco más fuera Vale Había exagerado aquí esto un poquito Está el chat todo el rato haciendo flashes blancos Bueno A ver Leo los comentarios Normalmente me espero a terminar la revisión Entonces leo los comentarios Porque si no Es que No terminaría nunca No me podría concentrar Pero de vez en cuando voy mirando A veces los miro pero no los contesto Porque entonces ya dejaría De explicar Por ejemplo Ahora estoy haciendo esta curva Voy a intentar que esta curva Sea continua Que venga por aquí Pase por detrás Venga por aquí Y vuelva Vale Por lo que esto tiene que Estar más redondo Para venir por aquí Un poco más arriba Y esta misma curva es la que viene por aquí Que luego nos imaginamos que llega aquí Y baja Más o menos Viene a ser algo así Quizá habría que subir aquí un poquito Vale Y a nivel de forma Creo que lo demás está Más o menos bien No sé si igual se podría exagerar más El tema de la solapa Hacerla bastante más grande Creo que está como muy Muy chiquita Y que llegara más Como por aquí Y aquí también Que se salga un poco fuera Sí, creo que queda un poco mejor Con esto más Más de nada Y este de aquí Creo que tendría que ser Con un gris más oscuro Pues como está en sombras el lado Y aquí no sé yo si hace falta tanto Bueno El cuello de la camisa También tendría que tener un poco de subida Aquí creo que el anudo de la corbata Aquí creo que el anudo de la corbata Cade que puede tapar Prácticamente toda la camisa Y vamos a exagerar esto Y vamos a exagerar esto un poquito más Y vamos a exagerar esto un poquito más Un poquito más oscuro Cuidado la camisa No acaba de Y vamos a exagerar esto un poquito más Por aquí Aquí me sobra un poco esto Este gris aquí ya podría Podríamos bajarlo Podríamos tener aquí algunos toques de luz Aquí sombras de la chaqueta De hecho el pantalón podría estar todo entero En sombra Como es una parte que tampoco tiene mucho interés Aquí la sombra de la chaqueta Podríamos dejar aquí Un poquito aquí Igual aquí otro poco Un poquito de luz En este bordecito Un poco de contraste aquí Por aquí podemos ponerle también Aquello de mix Un poquito más Un poquito más Bajaría la sombra del sombrero más Aquí le podemos dar Más lucecica Al labio para que tenga más grosor Bigote no sé si Ponerle un poco de sombra por abajo Un poquito de sombra por aquí Un poco de luz por aquí detrás Que está como el pepino Que está como el pepino Que está como el pepino es como más Tiene la textura como rugosa La luz se la voy a hacer así como Con unos puntitos De hecho aquí Podríamos poner también unas rayitas Vale Aquí un poco más de oscuridad Y en el brazo Y en el arma Aquí el diseño de la matralladora La matralladora es un poco raro No me acaba de cuadrar Muy bien Creo que el cañón tendría que ir Claro que las matralladoras no se cogen como Como las pistolas Esto como iría A ver Vamos a buscarla Esto que es shotgun ¿No? O machine gun Bueno Bueno, sí Algo tiene Vale Vamos a coger esta Sí Pues no es tan diferente De lo que has hecho Igual Vamos a Suavizarlo un poco Ampliando No sé si como se llama Esta parte de aquí Porque no soy muy experto en armas Vamos a darle aquí un toquecito De luz Y lo vamos a dejar ahí Y esta parte También un poco de luz Sombra Por aquí Ya ya la forzaría del todo A 45 Podemos tirar aquí Unos cuantos brillos Ya un poco más exagerados Por aquí abajo Recuperamos luz Y vamos a hacer los dedos Un poco más gordos También Y un poquito de contraste Por aquí Igual no tanto Vale Y creo que lo vamos a dejar aquí Se podría seguir Pero Creo que ya más o menos La iluminación Yo creo que la puedes terminar Tuttox Y con esto ya Creo que Te puedes apañar bastante bien Y vamos a guardarlo En la unidad Hoy es día 4 Del 9 Del 2023 Y este es el 0 Esto me lo voy a copiar Y mira pues directamente En PNG Porque tampoco hay mucha Información extra Venga Comentarios Vamos a ver Noto diferente a Amsterdam Con una nueva ley Pues no sé qué ley es Yo fui hace 6 No 8 años Y no he notado Mucha diferencia Hombre Gracias Delexis Por suscribirte Con Prime Muchas gracias Hace 14 días Sí Porque estuve Bueno La semana pasada Estuve vacaciones No he estado 14 días en Amsterdam He estado solo una semana Pero la semana anterior Pues tampoco También estuve fuera Pero no en Amsterdam Estuve en el sur de España Visitando a la familia Una Una Tonson No sé qué es Tonson O la Adilandi Pues venga A ver qué tenemos Por aquí El TikTok Que estaba Vamos Echando humo No sé Tendría que haber Alguna illa Que me haga un resumen O algo por el estilo Que programa uso Estoy usando Photoshop Paula Casado Que me Mandar los píxelas Por Discord Eso en mi biografía Verás que Hay un link A todos los links Que están en el Discord Quieres tu foto De perfil Igual tendría que hacer Sorteos De hacer fotos De perfil O algo por el estilo Aunque me estoy Planteando de abrir Comisiones Vale Los que enviáis Los píxelas Por Discord Ya sabéis que Probablemente Solo los siete primeros Los podré revisar Y el resto La zapatilla Y el resto Los comentaremos luego Vale ¿Qué pantalla O qué laptop Es esa? Esto es una Huion Canvas Que es como la versión Barata De la Cintic Hola Whatsapp Este es el primero El primer píxelar Que reviso Elías Si has visto Un píxelar Parecido a Springtrap No sé Qué es Springtrap Lo siento Bueno Me iba a contestar No se la Pongo nada Bueno Total Bueno Paso rápido Es una Thompson Vale Me lo mandáis Al Discord Se ve raro Blanco ¿Cuánto tiempo Prende El píxelar? Yo llevo Muchísimo tiempo Pero A ver Realmente En seis meses Puedes hacer Cosas interesantes Se me escucha Muy bajito Vale Me lo voy a acercar Más Bueno En TikTok Siempre se me escucha Bajito Porque no puedo Subir el volumen En Twitch Se me escucha El doble de fuerte Porque sí que no ve Se puedo Tiene un filtro Para amplificar Eres un pollito Ay por Dios Pues venga Vamos a por el siguiente Pues mira Ya que estamos Lo guardamos En PSD ¿Cómo vamos? De tiempo Y 27 Bueno Ya Con las presentaciones Nos hemos entretenido Un poco Venga Vale Otro Pokémon Big Trevel Bueno Menos mal Que me has puesto La La referencia Vale Tenemos aquí A Big Trevel Y vamos a poner Aquí al lado Ahora La referencia Para que me entere Yo más o menos Cómo es Este Pokémon Ah vale Tiene unos ojos Ahí abajo Escondidos Vale Lo voy a dejar aquí No sé si lo veis En Si lo veis En TikTok Lo voy a dejar En esa esquina Y vamos a trabajar Aquí Vale Veo que has cambiado Un poco Las proporciones Te voy a ampliar El Canvas Y bueno El negro En realidad No debería estar ¿No? Ahora me haces dudar ¿Tú le has puesto La línea negra? No Vale Perfecto Entonces Eliminamos Todo esto Y lo ponemos Blanco Vale Vamos a ver Veo que la parte de arriba La has hecho como más pequeña Y aquí estamos perdiendo Un poco De silueta Vamos a Intentar Exagerar Un poco más Vamos a ponerlo Aquí arriba Esta hoja La vamos a Forzar Un poco más Para acá Y esta Y esta que venga Un poco más fuerte Y esta un poco más Para acá Esta tira Esta tira va a venir Un poco más De arriba Y esta boca Ahora la podemos Exagerar Un poquito más Vamos a hacer que Entre por aquí Tampoco va a quedar Exacto Al original Que este veo Que también tiene aquí Esto Con un poco más De pincho Vale Ahora la silueta Se ve bastante Más Clara La boca Que es una parte Bastante importante También se ve Más grande Ahora lo que Veo aquí Bueno Esta hoja La tengo que Mejorar bastante Tampoco estoy Muy convencido Y este Dejaremos aquí Ya oscuro Un poquito más fino Vale 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 la boca Sí 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 le exageraría Los ojos Que ya están Un poco Exagerados Estas manchitas Irregulares Las podríamos Suavizar Un poco Vale 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 Esto tendría que Acabar de Rodear Este círculo Este círculo Este círculo Y aquí lo vamos a aclarar Y este por aquí Pues también tendríamos que También tendríamos que aclarar De hecho Supongo que todos estos Tendrían que estar Un poco más claros A ver Si este viene con este Entonces este viene con este Y este viene con este Vale Esta hoja va por detrás Por lo que aquí sí que Estaría bien poner Algún tipo de Marca oscura Vale Esta línea La vamos a hacer Que baje un poco más Y esto Lo vamos a simplificar Aquí un poco más Redondito Y aquí ya se ha hecho Bastante bien Tu intuición De hacer aquí grosor Está muy bien Pero aquí simplemente Vamos a dejarlo más oscuro Con el color de la línea No vamos a hacerlo Exactamente Como lo han hecho En el original Porque tampoco va Mantenerse muy bien Aunque por poder Podríamos Vale Y este ojo ¿Cómo lo podríamos solventar esto? ¿Cómo lo podríamos solventar esto? Como con oscuro Tiene mucha fuerza Pero tendría que tener la sombra Si le ponemos aquí sombra Pierde Pierde bastante Un poquito menos Igual Así que no sé si Jugando con esto Un poco Oscureciéndolo No Sigue perdiéndose Pues lo vamos a hacer Más grande A ver si funciona Claro Ahí está como Amenazante Y aquí me está quedando Un poco Como Como que no da mucho miedo Casi está mejor Así como antes Pues vamos a bajar aún más Este gris Vamos a bajar aún más Bueno El resto creo que está más o menos bien Esta hoja menos la parte de la punta Que parece que tiene dos verdes diferentes Y que tendría que estar Así Aquí un poquito más De grosor Extra Así que Podemos juntar Y aquí también Así que Bueno Estaríamos hablando de esta diferencia Así que Así que Que viendo ahora otra vez Veo que aquí Tiene que tener mucha más Barriga Con más curva Así Bueno Vamos a guardarlo Y este va a ser el 2 Venga Venga Hola Valeria Los ha subido Vale Pues yo miraré Por orden Hola ¿Tienes algún tutorial De pixelar Y de cómo usar Photoshop para pixelar Saludos Vengo de TikTok Lo tengo pendiente De hecho Antes de las vacaciones No sé si fuiste tú Pero alguien me lo pidió Y Y lo tengo que hacer Sí Ya hay uno muy corto Para en TikTok Supongo que si buscas Photoshop Elías Lozano Pixelar Lo terminarás encontrando Si entras en mi Perfil En la playlist Tutoriales Y vas buscando Lo encontrarás Pues venga Muchas gracias Por las rosas Oyato Paula Juan Iván Guau Y Y KS Muchas gracias Supremo Pollito Muchas gracias Muchas gracias Emilio Uy Pervixam Y Zerracota Muchas gracias Ya no transmito En la plataforma roja No Ahora mismo no Pero lo subiré Mañana Tengo que esperar 24 horas Decidí Empezar a monetizar Twitch Y si monetizaba Twitch Entonces ya no podía Hacerlo en En la otra plataforma Pero La verdad es que No me está dando Buenos resultados Así que si Creo que esperar Un mes o dos más Y si veo que no No hay avance Quizá dejo Twitch Lo dejo Directamente Y me quedo Con Con la otra Plataforma Que parece Que me funciona Mejor Saludos Saludos Rodro Venga Vamos a por otra A ver Que tenemos Ahora aquí Hombre Diego Me has puesto La referencia Si este creo que Ya me lo pasaste No sé si lo Llegué a revisar O si solo lo comenté Que te mencioné Un lado La paleta De colores Que se nota Que es diferente Así que el personaje Es este Pues me lo voy a poner Aquí al lado Y vamos a ver Pero me voy a dar Un poco más De margen No me gusta Trabajar Con 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 los bordes Tan pegados Me pone Me pone nervioso Será un toque Que tengo Ah Si me han ido Las botas Vaya Bueno Espero que no te importe Que trabaje Con el fondo negro Solo las botas Se han ido Si no Creo que si Voy a poner Tolerancia A cero Absoluto A ver Si Por casualidad No Vaya Que pena Vale Pues A ver Voy a leer Porque creo que aquí Se supone Que le está Lo están agarrando Del hombro Que está más atrás O sea Agarrándolo Como levantándolo No sé Si estás aquí Diego Si reaccionaría Pues Mira lo voy a abrir Y luego igual Antes de irnos Lo Lo podemos mirar Que me suena Ya de haberlo visto El tutorial De los Wallpapers Creo que lo Empecé a hacer Pero eso Me va a llevar A una eternidad Ahí está Diego Vale Lo están levantando Pero solo De un hombro Y desde Alante Entonces Si yo tuviera Que dibujar Aquí una silueta Muy básica Alguien lo está Cogiendo de aquí Con el brazo Así Y lo está Levantando Sería como algo así O sea Del hombro O de aquí De la sonapa Del cuello Digamos Porque ahora parece Que están levantándolo Pero como más Del cuello Si fuera del hombro Tendría que tener Claro El personaje Tendría que tener Pues este hombro Muy levantado Y el brazo Este como colgando Con el brazo Que lo levanta Recto Ahora mi teclado No quiero borrar A ver El brazo Que lo levanta Recto O sea Así Algo así Quiero decir Hola De intudón Vale Pues entonces Toda la pose Tendría que estar Ligeramente Que el micrófono Me tapa A ver si es del hombro Yo aquí entiendo Que lo está cogiendo Que sería lo fácil Del cuello Con el dedo gordo Y la mano por detrás Digamos Simplemente lo está cogiendo Así Y toda la pose Que tienes Ya te encajaría bien Si me dices Que lo coge del hombro Aparte de que es raro Igual me estás diciendo El hombro Pero lo estoy entendiendo Yo mal Si tiene el dedo gordo Aquí O sea Como si le pusiera La mano así Y lo levantara Entonces tendría Que tener Este brazo Mucho más caído Ahora me estoy Estoy perdiendo Bueno Te voy a corregir La pose La voy a dejar Como está Bueno Corregir Corregir Tampoco Pero sí que veo Que aquí Con La paleta De colores Te has liado Un poco Entre estos dos Esto Hay muy poca Este casi Que lo bajaría De saturación Vamos a duplicar Aquí Esto te ha quedado Como demasiado cromático Creo yo Y aquí Da falta Volumen Que tú Normalmente Siempre sacas Paletas Muy guays Que hay demasiado Contraste A ver Sacamos un tono De por aquí Y luego la sombra Sacamos Sacamos Más roja Aquí me pasa Un poco Falta Oscuridad Que estoy haciendo mal Contiguo Tolerancia Cero ¿Por qué pone tolerancia? Tanta tolerancia Tanta tolerancia Ay, al poner tolerancia Cero Me he cargado Ay, al no poner la tolerancia Cero Me he cargado aquí Parte de la boca Vale Aquí tienes este tono Que funciona Más o menos bien Por ejemplo Aquí no lo estás usando Por aquí no has usado Tampoco mucho El volumen Esta línea de aquí Está como muy forzada La de dentro del brazo Put this on Put this on Cut ¿No To 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 aquí este dedo esta mano está complicadilla no se entiende muy bien vale, al ponerle tanto brillo parece que sea mucho más gordo de lo que es vale, está en la mano bueno, estoy cambiando demasiado las poses de la mano vale, vale 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 esto llegaría como por aquí y estos dedos igual vale bueno, esto se me está complicando esta mano llegaría aquí este dedo lo podemos alargar y y y y y y Madre mía Esta mano me va a destruir Bueno, no la acabo de De solucionar Se me está acabando el tiempo Bueno No sé si más o menos Se ha entendido lo que Lo que estoy intentando hacer Es posible que no Porque no me ha salido muy bien Daría más contraste con el pelo Los toques clarillos Ah, pero este estaba Este estaba rojo Este no estaba mal Pues estaba bastante bien ya Vale, la boca sí que no Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Y aquí más sombra. Vale, este es escuro. Y aquí más sombra. Igual en algún punto concreto se podría sacar aquí. Es que con esto, con 15 minutos no puedo hacer yo gran cosa. Y seguro que llevo media hora ya. Bueno, falta meterle más horas. No es que esté mal. No es que haya cosas que estén mal en sí, pero simplemente se ve menos acabado de lo que normalmente me mandas. Este es el 3. Pues vamos a poner el 3. Y, hombre, viéndolo ahí en pequeño. Así que el tema de la luz y eso es un poco mejor. La cara no me ha quedado mejor. Pero... Bueno, creo que he hecho un destrozo aquí. Lo siento, Diego. Vamos a por otro. Ay, Dios mío. Tenía que haberse ido de vacaciones. Vale, alguien ha puesto un mensaje ofensivo. ¿Te puedo mandar mi pixelar? No, ahora ya mándalo para que lo comente, pero poco más. Bousete. Bueno. Con el rebote del cabello. Si esta no termina de... No termina de encajar. Gracias, Jorge. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Vamos a centrarnos en el pelo. Que es lo que me has comentado. Que no te convence. Creo que me voy a poner el micrófono más aquí arriba porque me está molestando mucho. Espero que me sigáis oyendo bien. A ver. Aquí. Vale. Vale. Vale, ponemos el fondo blanco. Un segundo. Un segundo. Ahora vengo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias. Ya está. Problema resuelto. Vale, me estás comentando que el rebote del pelo no funciona muy bien. Vamos a verlo. Sí. Bueno, aquí pasa algo raro porque el movimiento del cuerpo no me queda muy claro. Es que el cuerpo casi no se mueve. Que va un poco para atrás y para adelante. Si nos centramos en el que el cuerpo va... Voy a eliminar esta parte. Vamos a centrarnos aquí. Va para adelante. Es que el pelo casi no se tendría que mover en realidad. Vamos a copiar esto. A ver... A ver... 10. Vamos a dividir entre 10. Vale, ya lo tenemos dividido. Vamos a copiar esto. Vale, la cabeza ya no se mueve. Vale. Ahora vamos a ver. Si el cuerpo va hasta para atrás, pues la cabeza va para atrás. Cuando va para adelante, va para adelante. Y, o sea, realmente el movimiento del cuerpo es ese. Ah, y esto es otro loop. O sea, que la animación es esto. Vale, entonces aquí quieres cambiar el pelo. Al ir para atrás, podrías modificar un poco. Pero tampoco hace falta modificar mucho. Simplemente lo que haces es contenerlo para que la parte que no está tocando la cabeza tarde un poco más en moverse. Es como un efecto... Bueno, un poco tonto. Pero vamos, que no puede funcionar. Por ejemplo, aquí... Esto lo aguantamos aquí. En vez de estar ahí, lo aguantamos aquí. Esto lo aguantamos un poco más para atrás. Este lo aguantamos aquí. Este flequillo lo podemos hacer más grueso para que parece que está más atrás. Esto lo podemos bajar también un poquito para acá. Y este también lo podemos llevar como más para aquí. Es que el cuerpo se ha movido. Ah, no. Esto es el rebote. El cuerpo se mueve para atrás. Es que el pelo cambia un poco. Y aquí ya vuelve para adelante. El pelo vuelve a normal. Y aquí podemos hacer que rebote otra vez poniendo otra vez el mismo. Veamos. Este de aquí queda un poco raro. Vamos a probar para arriba. Vamos a probar para arriba. Es que al estar así, tan forzado, igual quedaría más natural, sí. El original está también un poco para abajo. Entonces sí que lo podíamos bajar más. Vamos a probar para arriba. Vamos a probar para arriba. Vamos a probar. Están a 0,2 No están a 0,1 Vale, aquí vamos a meter el rebote Pero hacia arriba En el 4 Quiero decir que este va a pasar aquí Aquí también Aquí vamos a meter el rebote Vale Vamos a centrar aquí Aquí A ver si va un poco más rápido Sigue habiendo algo que no me convence Va Vuelve Voy a probar de poner este Aquí directo Vuelva para atrás Va para adelante Frena Aquí Y vuelve a la normalidad Y vuelve a la normalidad Se ve muy exagerado Tendría que tener la cabeza aquí Aquí porque veo un cambio aquí le falta más rebotes pero más o menos habría que meter más frames intermedios para que se vea suave y aquí cuando cae este es muy brusco pero yo creo que la... a ver si vuelve así y sube por esta ahora sí me gusta más el flow sí, ahora creo que sí que está más o menos bien vale, voy a guardarlo para que no lo pierda esto va a ser... 0, 4 0, 9, 20, 23 0, 4, si no recuerdo mal vamos a copiar y esto va... aquí vale voy a probar de hacer una carpeta o un objeto inteligente convertirlo todo en línea de tiempo a ver que aquí está 50 vamos a ponerlo en 100 porque no se ve aquí parece que no ha funcionado esto este era lo que había cambiado porque no ha funcionado lo de la línea de tiempo porque no ha funcionado lo de la línea de tiempo está funcionando vale y ahora sí lo puedo duplicar podemos tener aquí el original y la revisión al lado ahora voy a hacer un nuevo objeto inteligente nos hemos hecho un nuevo objeto inteligente aquí vamos a poner aquí y a este simplemente le vamos a eliminar estos tres y nos queda el original que es este y vamos a poner el fondo todo gris vale ahora aquí tenemos los dos uno al lado del otro vamos a guardar para web bueno voy a guardar primero para web no psd y ahora sí para web para que veáis los dos uno al lado del otro vale vale pues vamos a guardarlo vamos a ver qué tenemos por aquí te recuerda a los animes que parece que el pecho tiene vida propia así está muy exagerado hay un frame que falló bueno digamos que estos son los keyframes aquí le falta bastante trabajo para que quede bien del todo muchas gracias Fernando Villa y Loroca blv block blot bueno oswald gracias a todos por las rositas ah mira si estás aquí quedó bien gracias bueno eh muy bien tampoco me ha quedado está más o menos como para usarlo de base y empezar a trabajar este es el 4 que me quedan dos más tres más como un tren al turagón esta película la vi hace mucho tiempo vale aquí vamos a intentar ir un poco rápido aquí veo problemas con los colores donde está vamos a duplicar la capa duplicar capa vamos a coger todos los verdes sí vamos a oscurecer un poco algo así vamos a coger los grises sí vale pues vamos a darles un brillo y contraste imagen ajustar brillo y contraste vale ahora los ojos resaltan bastante mejor creo que en general tiene más punch la lengua también la vamos a ajustar un poquito vamos a darle más saturación más oscuridad más oscuridad aquí me he pasado un poco a ver que le encuentro el puntito creo que hago por aquí tengo que ajustar los tonos porque este brillo no puede ser gris por lo que hay que traerlo más para acá vale ahora con los colores ajustados vamos a intentar darle un poco de volumen a la iluminación así que vamos a poner un poco de sombra por el suelo de momento lo voy a hacer en verde vale ahí en negro superponer y a ver más o menos una cosa así vale ya no queda despegado lo segundo va a ser que en vez de ser todo gris 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 voy a intentar darle dos tonos un tono verde para las cosas que están como más para el suelo por ejemplo esto esto de aquí aquí esto de la oreja supongo que también y luego un tono más azulado que va a ser el cielo que va a estar también reflejando un poco todas estas partes de aquí vamos a darle aquí esto es la espalda ¿no? vamos a darle aquí por aquí pues venga el tono verde por aquí y el tono azul que va a ser un aclarado más o menos por aquí vamos a ponerle 10 por aquí también por aquí también la espalda la espalda de la espalda del mundo la espalda esto de aquí esto de aquí no entiendo muy bien qué forma se supone que tiene esto de aquí no entiendo muy bien qué forma se supone que tiene esto es la parte del ala o sea que esto también tendría que estar o sea que esto también tendría que estar bien y ahora sobre esto creo que podemos meter algún brillo más y esas partes oscuras igual podrían tener algún tinte así no sé si verde o igual vamos a experimentar un poco aquí con lila a ver qué pasa color color Lila no termina de funcionar, ya me imaginaba que no iba a funcionar, así que supongo que un azul verdoso que está entre medio de los dos puede estar un poco mejor, pero habría que aclarar un poco, a ver si con luz suave, ahí más o menos, vale, bueno, esto sería más o menos, así por encima, ahora esto habría que repasarlo bien, aquí usando estos tonos post-it, este creo que, por aquí, este por aquí, está normal, que es este, ah, lo de la sombra, es verdad, vale, aquí con el oscuro, este podría ir por aquí abajo, aquí seguiríamos con el gris, bueno, habría que darle bastante canillo, hasta que yo ahora no tengo tiempo para terminarlo, así que si lo terminas y me lo pasas la semana que viene, lo podemos volver a mirar, aquí hay un poco de lío con todo esto, bueno, aquí están las dos versiones, y este va a ser el seis, ¿no?, sí, ¿no?, porque, ah, no, este es el cinco, madre mía, venga, ¿qué tableta gráfica uso?, una Huion Canvas, gracias, gracias, o, de, x, ni, ya, ma, sp, por la suscripción, muchas gracias, suscripciones prime, venga, que tenemos por aquí, gracias, ya no, y tes, lieta, por seguirme, y gracias, Ford, a ver, bueno, te cobro un rato, pero qué haces, los hago con Photoshop, los dibujos, vale, pues, llevo 30 años, creo, que conté, vamos a por el seis, vale, tenemos aquí una espada, espada detectada, ah, es como una mezcla de espada y sable láser, ¿no?, original, venga, vale, aquí podemos hacer un efecto de glow, este está ya bastante bien, la, en general, ya se ha hecho aquí un poco de efecto de iluminación, pero yo creo que aquí hace falta un poco de exageración, vamos a llevarlo un poco más lejos, por aquí, lo que ya tenías aquí, es lo que podríamos usar aquí, vale, esto tenía que estar un poco más oscuro, para que el resto tenga más punch, así que lo vamos a, a bajar, vamos a ver, 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 Vale, voy a duplicar esto, aquí vamos a poner un poquito más. Vale, esta sombra lo que tendría que ser, como que llegar mucho más lejos, y aquí ya lo hemos ajustado, pero me sigue faltando, veo demasiado contraste. Lo veo un poquito mejor, y ahora vamos a hacer aquí un intento de halo. Moviéndolo hacia el naranja. O lo podría mover hacia el verde, igual es más interesante hacia el verde. Porque el naranja es verdad que es como lo estándar. No. 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 un poco exagerado pero yo creo que ya da el efecto no sé si en el streaming podéis ver la sutileza del efecto pero aquí se ve bastante bien vamos a darle ahora otro punto más haciendo que esta luz aquí se salga un poco me he pasado un pelín vamos a bajarlo algo así vale, igual no hacen falta dos tonos esto con uno ya se solventa vale pum y para que no quede tan simple podemos poner otra luz como que viene de fuera con un toque azulado por ejemplo que viene como por aquí y que está iluminando también esto a ver aquí sería dos, uno, dos superponer aclarar por aquí y aquí va afuera y aquí igual lo vamos a sacar es que este de aquí no me convence mucho y ahora sí lo dejaremos aquí aquí tenemos esta especie de Star Wars con el bárbaro pues lo vamos a guardar como seis y vamos a ir a por el último que va a ser este de Peralta pero primero comentarios los píxeles ya corregidos están en una carpeta de Drive si entras a mi perfil verás que hay un link si le das ahí verás que hay muchos links y uno que pone revisiones para descargar le das ahí y entrarás a una carpeta del Drive con todas las revisiones que he hecho pues venga este tiene muy buena pinta uy, uy, uy uff pues en diez minutos lo tengo que finiquitar este vale qué ha pasado ahí la paleta me encanta esta paleta de colores está muy bien a ver le bajaría el contraste a esta línea la verdad casi que no casi que usaría esta la podríamos dejar en sitios concretos como ahí en el cuello o ahí debajo pero para el resto vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que así funciona bastante mejor vale, veo que aquí has hecho línea doble en algunos puntos, en otros no no le queda mal la línea doble pero igual sí que tendrías que decidir exactamente si quieres doble o no y estandarizarlo todo un poco más porque hay muchos por aquí, por ejemplo, todos estos del vestido no son dobles, no son dobles, perdón pero yo lo veo un poco raro porque luego hay muchas que no son dobles aquí también te quedaría muy bien suavizar que en vez de terminar de golpe que termine con el color este un poco más más claro y no sé, la verdad es que está por lo general me recuerda al Paper Mario que tiene este rollo así como dibujado a mano que no fuera un pixel art aquí a ver, que me lo estoy como... aquí tiene que dar un poco más redondito yo creo que no da igual con este si da vale, las nubes este césped se ve un poco forzadillo yo lo que haría es siguiendo esta lógica que ya la has aplicado pero como convertirlo más en algo un poco más orgánico lo que hay es que no lo haría Gracias. Bueno, me estoy liando mucho ahora. Pero ves, ¿no? Las que he hecho de ejemplos supongo que ya te sirven. Y si tenías otro color por aquí, que creo que sí, pues si ya usas otro tono para mezclar, pues todavía te quedará mejor. Sobre todo para suavizar las partes de arriba o para suavizar las partes de abajo. Pero con eso aún ganarás más. Y las nubes... Sí que se ven un poco irregulares. Aquí. Tendría que ser como más evidente que aquí hay un círculo. Aquí hay una elipse, aquí hay un círculo, aquí hay otro círculo, aquí hay otro círculo. Así que esto vendría a ser como algo así. Entonces esta de aquí. Vamos a ver. 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 Tienen demasiado evidentes ahora las bolas. Vamos a hacer algo aquí parecido. Este casi que lo dejaría con este más clarito. Si esta nube está por detrás, casi que lo haría así. Vamos a ver. 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 No me voy a complicar más. Vamos a ver. 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 cómo vamos a ver. Nubes. Técnicamente no, pero en verdad se escucha buena SMR. Como que habláis del audio, no? Si no se me escucha muy bien, no? Nadie me va a quitar mis hacha de un año sin chaqueta. Vale. Vamos a revisar todos los que han quedado y luego reaccionaremos al vídeo que me ha puesto Datox, que no sé cómo vamos a hacer con el audio porque si enciendo el audio se va a acoplar y no sé si os va a entrar el audio a vosotros bueno este creo que ya lo vi ¿no? hace tiempo está bastante guay el metro cuando pasa no se ve nada no es un metro no es es una furgoneta la animación de los hombros claro, se nota mucho el corte de la cabeza que es solo la cabeza que sube y baja tendrías que mover un poco más los hombros y quizá la cola que tuviera también la cola como dos frames no quisiera como como estuviera así quisiera como clic 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 o algo parecido esta es la animación de un cerdo corriendo para un videojuego quiero corregir la animación vale pues así con los sprites no te puedo corregir la animación vale esta es la de arranque el salto estas dos y ahora ya te digo que estas dos las veo demasiado parecidas quitaría la quitaría la primera en los keyframes el aterrizaje y esta de aquí abajo también se pasa un poco redondante vale si tienes estas dos tendrías que poner creo que una más en el medio en el aire pero sin verlo animado ahora sí no te lo podría decir muy bien hombre esto está súper guay ¿no? esto está muy chulo me encanta la paleta y como has usado aquí la sombra y la luz en este efecto aquí esto está súper guay como se difumina aquí te ha quedado un poco más plano en lo que es el hombro el hombro y el pecho ahí yo le daría al hombro aquí le daría brillo para que se resalte un poco más pero en general te ha quedado súper bien la estética está muy chula vale ¿eres de Turquía? ¿eres de Turquía o estás en Turquía? uy el escupido vale ¿qué diferencia hay aquí? la línea blanca ¿no? esta línea blanca es el le suelo llamar Powerline que esto creo que viene del graffiti que es como una línea extra que le da más potencia pues así en general no le veo fallos la pose está bastante bien la silueta quizá le daría más contraste a la boca para que se vea un poco más pero está está bastante bien una tortuga ninja probaría de no usar la línea negra y usar la línea de color te quedará un poco mejor hombre esto es para el juego ¿no? ya estuviste enviando más cosas esto está súper bien esto está guapísimo me encantan los colores y técnicamente se ve bastante perfecto está muy pulido vale un Spiderman aquí sobran unos píxeles por aquí hay píxeles dobles hay que repasarlo la base está bien pero hay que hacer zoom y darle a todos los detallitos hombre el espárrago de la semana pasada ah bueno esto está bastante bien veo que has puesto serpientes arriba ¿no? que creo que no estaban las serpientes te está quedando muy chulo sí, sí bueno igual es otro diferente que también es espárrago pero no es el mismo de la otra vez bien pues aquí mandas el link del vídeo vamos a hacer la carátula a ver esto lo tengo directos carátulas a ver esto serán revisiones que podríamos poner aquí de los que hemos hecho hoy de los que hemos hecho hoy que vienen a ser estos ¿cuál podríamos poner? en la carátula ¿cuál va a hacer que la gente clique más? este no creo yo este es muy bonito este no se entiende mucho así solo no se entiende este es un buen candidato este no está mal porque el diseño es guay Pokémon los Pokémon siempre tienen tirón aquí este tampoco le he hecho muchas cosas ah mira este podría funcionar bastante bien creo vale vamos a probar meter este el Pokémon y voy a meter este también y este y vamos a ver cuál funciona mejor convertir 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 vale lo ponemos aquí y este va afuera vale entonces candidatos este no sé si os ocurre alguna frase ingeniosa podríamos poner el Pokémon o podríamos poner el Gánster aunque este como tiene el formato muy vertical hay que hacer bastante zoom pero no está mal este no está mal o este pasa que este lo he cambiado muy poco también y no me gusta ponerlo si no les hago cambios muy significativos bueno a ver ah vale el Sparrow bueno ya me lo mandarás a ver tenemos este este Pokémon nos entiende muy bien así que lo vamos a descartar este me gusta bastante este es súper chulo pero claro es que justamente aquí casi no le he hecho nada así que estoy entre estos dos así que creo que voy a ir con este que este me imagino que funcionará mejor pero como es más popular algo así y ese trozo hay que rellenarlo pues lo vamos a duplicar y hacer un flip horizontal así y otro poquito así por si acaso ya está vale ponemos aquí 0 4 del 9 que podríamos poner tengo que quitar bueno no qué frase podría poner aquí revisión no esto se me da fatal de las frases revisión así revisión revisión pepino está mejor si se os ocurre alguna frase graciosa o algo que que le dé vamos clickbait básicamente conseguir que la gente lo vea y diga uy qué es eso voy a darle aunque la verdad es verdad que esta imagen es bastante más what puedo poner pepino gángster o gángster pepino creo que voy a poner porque así me cuadra más el texto se lo pongo así seguro que llamamos la atención ah mira revisando pixel art con lupe de risas esa es buena para el texto y quizá lo subo un poco más y si pongo aquí dónde está mi revisión dónde está mi revisión bueno el micro que lo tendría que poner arriba dónde está mi revisión y puedo rematarlo poniendo abuelo abajo con no 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 el último pixel art fue el de el de la chica con las nubes ah, vale, ¿cuál fue el último pixel art que viste? vale, vale, la frase ahora estaba pensando que me preguntabas está mi revisión pepinster ¿dónde está mi revisión, abuelo? ah, lo preguntabas de verdad revisión, sí aunque en mayúsculas no pongo nunca acentos más o menos aquí en España normalmente en mayúsculas creo que no es obligatorio ponerlo ¿dónde está mi revisión, abuelo? es que ahora con la tilde lo tengo que ok, lo voy a poner encima y si quieres ver la tilde la verás hola, Shoshu Maretto sí, el abuelo está más centrado vale, creo que voy a hacer el fondo más oscuro para que resalte un poco más el personajillo a ver así como queda ¿dónde está mi revisión, abuelillo? sí, algo así creo que puede funcionar si no, pues ya lo cambiaremos pues venga, lo vamos a guardar PNG esta es la de 04092023 y la vamos a guardar en PNG y en JPEG por si pesa más de 2 megas aunque JPEG es el mal y solo hay que usarlo para emergencias perfecto bueno pues lo vamos a retirar muchas gracias a todos en pepina me la hace una haz la pepina, baby llegas tarde bueno, sí, estamos terminando llegas tarde pues buenas noches gracias a todos por estar aquí al final nos hemos reído bastante y el lunes que viene más y lo de hacer el corto en Discord oye, eso no sé si hay algún mod por aquí pero igual sí que habría que moverlo habría que pensar que podemos hacer un corto o un videoclip quizás podría ser un videoclip bueno muchas gracias hasta el lunes que viene chao ah, bueno que me olvidaba hacer el raid esperados vamos a hacer solo a Yunkan venga Yunkan buenas noches a todos 1, 2, 6, 5, 4, 3, 2 pum, va tiriti tiriti y y